Invierte siempre pensando en el largo plazo. Nunca inviertas pensando en ganancias de corto plazo. En la bolsa, es muy fácil ganar dinero a largo plazo y muy difícil hacerlo y ser consistente a corto plazo. Sé paciente. Esta es una de las reglas de oro de Barril Baffin. Para él, si alguien está sentado a la sombra hoy, es porque otra persona plantó un árbol hace muchísimo tiempo. Es bastante común que cuanto más dinero se tiene, más dinero se gasta, y esto es exponencia. Esto es algo que Baffet rara vez ha llevado a cabo, ya que a pesar de amasar una enorme fortuna, siempre se ha caracterizado por llevar una vida absolutamente austera en relación a sus ingresos. Evita endeudarte. Para Baffet, los préstamos pueden tomarse como una herramienta adictiva que termina generando problemas en el futuro. Él dice que ha visto mucha gente fracasar por culpa del alcohol y además por pedir dinero prestado. En realidad, no necesitas pedir tanto. Si eres inteligente, vas a hacer mucho dinero sin pedir ni un solo peso prestado. Invierte en ti mismo. Cualquier cosa que hagas para mejorar tu talento y lograr ser más valioso, lo recuperas por multiplicado por 10, argumentando que el conocimiento no se puede grabar con impuestos ni se puede robar. Paga todo con efectivo. Pagar con dinero en efectivo lo que va a terminar haciendo es que evites endeudarte de más. Compra algo caro a bajo precio. En una carta dirigida a los accionistas de Berkshire Hathaway, Baffet les aconsejó que se pierda dinero al pagar un precio que no coincide con el valor que se obtiene de algo. Por eso, les dijo que el precio es lo que se paga y el valor es lo que se obtiene. Ya sean calcetines o acciones, me gusta comprar mercancía de calidad cuando está rebajada, revelo. Rodéate siempre de gente que te aporte. Para Baffet, una de las claves que suele reiterar es la de rodearse bien. Esto implica estar cerca de personas que aporten valor a tu vida y no personas que destruyan valor en tu vida. Nunca inviertas en un negocio que no conoces. Si no conoces algo, créeme que no vas a saber cuándo estás corriendo riesgo. Entonces, es absolutamente fundamental conocer bien las cosas que estás haciendo. Baffet hace muchísimo hincapié en eso. De hecho, él estuvo mucho tiempo sin invertir en el sector tecnológico porque simplemente no lo conocía. Al no conocerlo, no era capaz de medir los riesgos. Y si no sabes medir los riesgos, no te vas a dar cuenta cuándo puedes tener una pérdida de capital enorme. Entonces, es absolutamente fundamental para la filosofía de Warren Buffet invertir siempre en las cosas que conozcas. Eso es todo. Espero que te haya servido. Un abrazo grande y nos vemos en el próximo. Chao, chao. 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 Gracias.